y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo así es chicos estamos en un nuevo vídeo y bueno en esta ocasión les traigo el review de henry martin así es este jugador americanista que se despachó un hack trick contra el todo poderoso lobos guap la verdad que las estadísticas son bastante bastante buenas hay que decirles para un media 77 son bastante buenas así que bueno hay que buscar rival y vamos a ver qué tal nos va pero bueno chicos antes de que se me olvide los quiero invitar a que descarguen la aplicación de one football la cual es completamente gratis no tiene ningún costo la van a poder encontrar en la descripción de este vídeo y bueno en ella van a poder ver qué día va a jugar su equipo favorito van a poder ver estadísticas de sus jugadores favoritos resultados de todas las ligas así que ya saben chicos link en la descripción del vídeo descarguen la está muy buena y es completamente gratis así que bueno chicos pues ya encontramos rival vamos a ver qué tal nos va contra este este jugador que tiene atacos fc bueno ahorita últimamente me estado encontrando con plantillas bastante competitivas así que bueno esperemos que esta vez también nos toque un equipo bueno para ver qué tal y bueno aquí vamos a ver su plantilla tiene una calificación de 87 pero pues bueno por ahí le ayuda mucho que tiene a gareth bale y cautiño para que les suba su media así como alexandro y qué decir pues de david luis así que bueno chicos pues vamos a darle a ver qué tal nos va contra este croc así que bueno chicos vamos a comenzar el partido vamos a ver qué tal nos va aquí estamos ya iniciando pero él ha solicitado la pausa bueno esto nos sirve para que podamos ver las estadísticas más de cerca de henry martin por ejemplo aquí podemos ver que tiene una agilidad bastante buena también pues una aceleración aceptable y una velocidad de split pues también aceptable y bueno pues todo está casi arriba de 75 así que pues no nos podemos quejar para un jugador que es plata y creo que tiene 60 y 69 o 70 de media realmente no lo sé así que bueno aquí estamos comenzando chicos vamos a darle vamos a ver qué tal nos va y bueno chicos vamos a ver si aquí podemos hacer una aquí viene vanguioni con en el valencia vamos a ver vamos a ver esperemos que tengamos suerte en esta en esta jugada el partido está un poco trabado hay que decirlo pero bueno tenemos con que aquí viene vanguioni nuevamente por la banda izquierda chicos aquí viene vanguioni con valencia valencia para henry uy qué definición chicos de henry martin la verdad que estuvo bastante bastante buena su definición la verdad que la jugada que armamos por la banda izquierda estuvo bastante bien aquí vamos a ver cómo definió ante la salida de su portero este sí sí de fondo escuchan a la gallinita pintadita y un bebé riéndose no se espanten estoy ahorita con mi con mi hijo lo estoy cuidando y bueno pues ahorita en lo que yo estoy jugando él está viendo su gallina pintadita en la laptop así que vamos a seguirle dando vamos a ponernos truchas porque la verdad que esa jugada estuvo bastante buena vamos a ver chicos aquí hay que defender bastante bien bastante bien uy 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 granero uy coutinho con uy que atajadón que atajadón de nuestro portero la verdad que nahuel se rifó en esa pero aquí viene nuevamente gaimeiro uy nos anotaron chicos nos anotaron el uno el uno por uno la verdad que no me la esperaba la primera atajada de nahuel estuvo muy bien pero bueno ni modo nos anotaron el del empate a ver aquí ya se va a acabar el primer tiempo no hay que dejar que no sorprendan porque aquí vienen a toda velocidad viene gareth bale gareth bale gareth bale nos anotaron el de la vuelta antes de que concluyera el primer tiempo gareth bale la verdad que bastante bastante rápido y bueno definició bastante bien con su pierna creo la buena de la izquierda y ya vamos dos por uno abajo pero todavía queda partido chicos y todavía queda un segundo tiempo por delante y tenemos a un henry martin que está inspirado igual que muy bien chicos vamos a estar atentos porque aquí viene coutinho 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 uy uy que barrida que barrida de mesa chicos recuperamos bastante bastante bien por poquito y nos anotan el tercero vamos a ver si aquí viene otra del matador y no no se nos fue chicos se va a tiro de esquina todavía hay chance de poder hacer algo en esta jugada que vamos a ver aquí viene los ando con el de hoy y se se salvaron se salvaron esa era la del empate hay que decirlo pero bueno ni modo ni modo no pudimos empatar en esta ocasión y ya vamos casi al minuto 60 así que hay que seguir hay que seguir atacando aquí viene henry martin así es aquí viene henry martin con el matador hernández el matador vamos matador sí 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 uy qué golazo qué golazo chicos el del empate fue un pedazo de gol de luis hernández el matador la verdad que no lo merecíamos nos merecíamos un gol de esa categoría porque bueno estábamos llegando con frecuencia y tuvimos esta esta gran oportunidad y el matador miren nada más que definición al ángulo ok vamos a ver si aquí podemos armar armar algo por la banda derecha aquí en el matador el matador bien 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 henry martin henry martin con el chucky 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 dimos la vuelta chicos 3 por 2 en el minuto 75 yo me atrevo a decir que se está haciendo justicia porque estábamos dominando el partido teníamos la posesión tuvimos las llegadas más claras y bueno ahí está el esfuerzo de no rendirse vamos abajo 2 a 1 y ahorita estamos dando la vuelta henry martin un gol y dos asistencias por si no no vieron bien en el gol pasado henry martin metió la asistencia así que hay que estar atentos porque se va a venir con todo nuestro contrincante aquí viene aquí viene gameiro aquí viene gameiro con bale con bale con bale con bale hay no puede ser no 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 eso no puede ser bueno que decimos 3 a 3 chicos casi llegando al minuto 80 ok aquí venimos con otra jugada viene aguilar con elías hernández elías viene con luis hernández el matador vamos matador haz algo por favor aquí viene elías tenemos la posesión aquí viene henry martin bien henry 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 que golazo dimos la vuelta nuevamente metimos gol inmediatamente nos empataron y inmediatamente estamos dando nuevamente la vuelta cortesía cortesía de henry martin chicos está debutando de manera exitosa en nuestro equipo dos goles y dos asistencias creo que que solamente el matador había hecho eso en los debuts por ahí creo que el bómboro también cuando hicimos su review pero bueno ya vamos ganando 4 por 3 creo yo más que merecido así que bueno no no hay que no hay que desaprovechar esta victoria vamos por ahí hace algunos ajustes hay que darle oportunidad a manolas para que nos de seguridad van yo ni está jugando bastante bien pero pero se está cansando y necesitamos más seguridad en ese en ese lado izquierdo así que bueno vamos a acomodar así y vamos a darle muy bien chicos vamos en el 86 no hay que no hay que ponernos nerviosos porque si no nos van a empatar aquí viene aquí viene werner con fernandinho fernandinho con coutinho coutinho con con viera 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 ay 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 no puede ser no puede ser le cayó a nuestro defensa y nuestro defensa la terminó metiendo y no la máquina no quiere que ganemos el día de hoy chicos la máquina no quiere que ganemos el día de hoy así que bueno y bueno chicos se terminó el partido la verdad que hubiera estado padre que hubiéramos ganado henry martin metió dos goles y dos asistencias por ahí para o pablo aguilar fue pues el que el que siento yo que nos queda de ver un poco de tres intervenciones que tuve ninguna fue buena y bueno terminó metiendo el autogol del empate ahí las estadísticas tuvimos más llegadas tuvimos más posesión de balón pero bueno eso no fue suficiente para que nos lleváramos los tres puntos así que bueno chicos pues espero que este review este pequeño review les haya gustado la verdad que henry martin se sintió bastante bastante bien por ahí podemos ver que tiene un debut goleador este su primer partido y anotó dos goles y dio dos asistencia ahí podemos ver al matador luis hernández que también ha sido bastante bastante bueno pero bueno yo el que este aquí está que está henry martin un partido dos goles y dos asistencia la verdad que fue el debut soñado de henry martin en nuestra plantilla de la liga mx y bueno pues aquí seguimos viendo algunos atributos que tiene que ya se los enseñe casi al inicio del vídeo así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo ya saben pulgar arriba suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima